Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensado. Es un principio simple. Cuando llenas tu mente con cosas buenas, edificantes, productivas, vida productiva vas a tener. Sin embargo, cuando llenas tu mente con cosas que no son buenas, que no son edificantes, que no son productivas, cosas que no sirven, que podríamos llamar basura, eso es lo que vamos a producir. Lo que entra a nuestra mente define nuestra manera de actuar. Aquello que ponemos en nuestra mente es un factor sumamente importante, porque de eso depende si tendremos una mente tranquila o una mente perturbada. Le animo a que cada día tome unos minutos para seguir el consejo del apóstol Pablo. Y piense en lo verdadero. Aquello en lo que la convertiré en una mujer de influencia, una mujer ejemplar, una mujer maestra del día. Próximamente aquí en Iglesia Cristiana La Hermosa, tendremos un evento de mujer a mujer. No te lo puedes perder. Tendremos diferentes actividades que serán de bendición a tu vida espiritual y personal. No pases diciembre 6 día viernes a las 7 de la tarde. Aquí te esperamos en Iglesia Cristiana La Hermosa, tu iglesia. Dios te bendiga. 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 Gracias.